El Palazzo de la Moneda El Palazzo de la Moneda Este Levanto Blanquín es preciosa Me encanta Vamos a mencionar los tres O por lo menos tres El Palazzo de la Moneda me encanta mucho Por supuesto que desde la cordillera Que fue la primera que escuché Pero sin duda que fue en Votas Maravillosa Que hemos cantado Además los que estuvimos fuera de Chile Alguna vez esa canción nos convocaba muchísimo Samba Landó Me encanta también Bueno hay muchas canciones la verdad Es la Presidenta de la República en PSCL Un videoclip chileno Otro intento por hacer patrimonio con nuestra música Así es, eso es lo que queremos hacer Por eso los premios, es verdad Sabemos que hay muchas músicas de ahí que necesitan Un apoyo del Estado para poder Seguir desarrollando todo su talento Y su capacidad Sigan postulando cabros que se puede Gracias Presidenta, muchísimas gracias